El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría estar una vez más con ustedes en vivo y en directo! Hoy iniciamos una nueva temporada de Paso a Paso. Felizas porque no solo celebramos el volver a estar con ustedes en tiempo real, en vivo y en directo, sino que además cumplimos hoy precisamente 400 programas. Moni, ¿a qué horas? No, ¿a qué horas no? ¡400 temas! ¿De dónde? Bienvenidos todos para Efectos de Claridad, porque muchos, muchas, muchas gracias. Me han preguntado cuándo vuelven, ya volvieron, qué es lo que pasó, cómo así, no estaban al aire. Sí estábamos al aire con temas nuevos durante estos primeros días de enero, pero fueron unos programas que dejamos hechos desde diciembre para que ustedes pudieran seguir conectados, digamos que con el producto, con el programa, con los consejos, con los temas, con los tips. Muchos comentarios, además, sobre estos primeros días de Paso a Paso en los que realmente ni Leo ni yo estuvimos. Sí estuvimos, pero no estuvimos, porque eran programas pregrabados, pero ya estamos aquí en directo, conectados en este instante, en tiempo real, con ustedes, en vivo. Llámelo como quiera y nos place mucho volver a saludarlos así, con esta energía, con estas ganas de seguir aprendiendo y recorriendo juntos este camino de la crianza, la paternidad, la maternidad, la docencia, todo lo que tenga que ver con los niños de esta ciudad y del mundo. Así es, Moni. Y para quienes tenían la duda y nos preguntaban por esos capítulos, esos programas, también los van a encontrar en YouTube, también los van a poder volver a ver, como estos que empezamos a emitir desde hoy. Y como empezamos con el cariño de ustedes, como el estímulo para iniciar ese vínculo temprano, o tardío a las dos de la tarde, pero un vínculo muy especial, que es el que nos permite seguir tejiendo hogares con la compañía de ustedes. La línea sigue siendo la misma, 268-6033, para que nos cuenten sus opiniones, para que nos sugieran temas que quieren ver este año, qué temas quieren que tratemos, porque este año, en esta nueva temporada, pues vamos a tratar de nuevo esos temas que a veces hemos dicho, es que nos quedó faltando un poquito, nos quedó hablando, nos quedó faltando hablar de esto. Bueno, vamos a retomar algunos temas muy interesantes y todos los nuevos que nos propongan. Pues bienvenidos, ese es otro de los plus que ya pueden llamar, durante estos días de enero no podían hacerlo porque no estábamos aquí, pero ya sí nos podemos volver a conectar, a saludar, a escuchar todas las sugerencias y en aras de actualizarnos, de ponernos al día, como con todo lo que venimos un poco desconectados, la invitación nuevamente a que envíen los mamarazis, tenemos muchas fotos de esta temporada de vacaciones que queremos compartir con ustedes y que ustedes compartan con nosotros a través del correo electrónico, paso a paso, arroba, telemedellín.tv, que igual sigue siendo el mismo. Las grandes citas pequeñitas, yo tengo un arsenal de mis hijos en esta temporada de vacaciones, yo las voy anotando, espero que ustedes también, y además las compartan, pues porque no tiene sentido que yo llene la pantalla con frases de mis hijos, la idea es que todos nutramos esos espacios y nos enteremos de esas grandes citas pequeñitas que tanto nos hacen reír, que tanto nos gozamos, que tanto nos llenan el alma y el corazón, sean hijos de nosotros, los conozcamos o no, son frases de niños que nos conectan desde el corazón, que es lo que queremos en paso a paso. Como Leo ya lo estaba mencionando, pues volvemos a tocar un tema bien importante, porque son, digamos, dos cosas que se complementan y a veces no lo vemos así, el vínculo y la estimulación. Ahora está muy de moda todos estos programas de estimulación, de llevar a los niños desde tempranas edades, a un lado o al otro, hacerle no sé qué allí, no sé qué allá. Desde que están en la barriga, ya hay hasta yoga prenatal. Exactamente, y uno se pone a pensar, bueno, hasta qué punto esto es importante, pero más allá de que sea o no importante, es la manera en la que debe hacerse para que esto, pues como dice nuestro tema de hoy, favorezca el vínculo. ¿El vínculo con quiénes? Pues ustedes eligen con quién quieren establecerlo, pero uno pensaría que ha de ser principalmente con los padres y con los cuidadores más cercanos. Así es, yo no sé por qué algunas personas, o a quién le habrá dado por darle como ese carácter negativo, a decir que los hijos son muy apegados al papá, que no deberían ser tan apegados al papá o la mamá, si no es apegado un hijo a uno, entonces ¿quién? ¿A quién? Si no es uno quien le da toda esa seguridad, entonces ¿quién? Pues es el momento en esos primeros años para que sean lo más apegados posibles, eso no es malo, lo que lo decía es una connotación que sea como tergiversado, pero eso es muy positivo, eso es muy bueno, y eso es una señal de que el vínculo se está estableciendo de la manera correcta, y de eso justamente vamos a hablar hoy. Como siempre en nuestro video, pero el de hoy es bastante especial, porque no solo tiene que ver directamente con el tema de hoy, sino que además abarca todo el proceso de desarrollo para que nos metamos de lleno en la crianza de nuestros hijos desde el primer programa en directo que tenemos en el 2018, así que aquí está, a manera de repaso para muchos o de novedad para muchos otros, cómo se desarrolla el cerebro de los niños. Perfecto, esperamos que después de este video todos hayamos reconectado nuestro cerebro para estar en sintonía con Paso a Paso. Oiga, ¿qué video también hecho? Le pusieron mucho cerebro al video, mucha cabeza. Sí, mucho cascumen, como diría un amigo nuestro, muy bien hecho ese video, recapitula muy bien todo lo básico que debemos saber, porque a veces andamos exigiendo cosas, que es el pecado de muchos, padres sobre todo y a veces educadores, exigiéndole mucho a los niños cosas para las que aún su cerebro, por más que quisieran, no está preparado y por ende no las van a hacer, y lo único que vamos a causar en ellos es el famoso estrés tóxico. Me gustó la analogía con la torre de control, el control aéreo, porque los niños siempre son más aviones de lo que nosotros queremos, siempre, siempre. En la línea está 268-6033, nuestra primera llamada, nuestro primer programa, yo creo que no podría ser de alguien diferente. Y es de una de nuestras televidentes estrellas, Caterine, está en la línea 268-6033, mamá de Trillizos y de Cristian, Caterine, hola. Hola, Leo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo vas, Caterine? Bien, bien, por acá súper conectado, viéndolos, comenzando otra vez con la nueva temporada, súper contenta y pues aquí, lista para aprender mucho más. ¿Cómo van esos Trillizos, Cate? Súper bien, salieron al parque con mi mamá. Ay, qué descanso siento. Vaya, llévelo al parque una horita, mientras yo veo paso a paso. Cate, ¿tú qué haces para estimularlos o qué aplicas para su desarrollo? Bueno, con el mayor, pues como ya está en lo del colegio, entonces por lo menos lo que más duro le da a los niños y pues a todos son las tablas. Entonces, nosotros por medio de juegos es que le enseñamos. Él tiene un reloj de juguete de arena y entonces nosotros comenzamos a jugar y entonces el que más diga gana y se gana una colombina o un banano o cualquier cosita. Nada que no resuelva el juego. En que el que más responda antes de que se le acabe el relojito, pues gana. Y así, pues poco a poco va a estar aprendiendo. ¿Paso a paso va aprendiendo? Y con los chiquiticos, todavía apenas tienen 22 meses, o sea, un año y 10 meses. Y ya pues con ellos sí les enseño pues por medio del juego que con las pelotas, que insertar los cúculos, los círculos y le voy enseñando así todo por medio pues de juego y así poco a poco y siempre o yo sola con ellos o con mi hermano, o con mi mamá, o con mi papá o a veces cuando se puede toda la familia junta. Cate, súper, pues igual con los pequeños tiene un plus que no falla porque la mejor estimulación se llama hermano mayor. Ahí está. Y ahí está. Y ahí entre los tres pues mucha estimulación de por medio, así que Cate resulta favorecida en ese sentido, pero obviamente el desgaste es el cuádruple. Sí, pero bueno, unas por otras. Cate, muchas gracias por conectarte de nuevo, por esperarnos, por llamarnos, por saludarnos, por siempre participar en las redes, en las llamadas, bueno, por ser una de nuestras fieles televidentes. Así de, Moni. Vamos de una vez con nuestra invitada hoy en Paso a Paso porque empieza la vida real. Mariana Botero está con nosotros hoy en Paso a Paso. Mariana, bienvenida. Muchas gracias. Viene acompañada además de Inés Uribe. Inés, ¿qué edad tiene Inés? Aquí les presento a Inés. Inés tiene cuatro meses. Cuatro meses. Sí. Inés, ¿cómo estás? Tan bella. Saluda. Inés, bienvenida a Paso a Paso y por supuesto la mamá también para que nos cuente su vida real con el tema de la estimulación y el vínculo afectivo. Nació Inés y qué proyectos tenías con ella o qué leíste o cuál es tu objetivo o para dónde ibas con el tema de la crianza o qué tenías claro, qué te ha sorprendido, un poco como un resumen de lo que has vivido. A ver, Inés es mi primera hija, entonces pues nació y yo la verdad es que poca idea tenía de lo que era y lo que se esperaba. A uno sí le cuentan mucho y le dan toda la teoría, pero hasta que no lo vives... Quien lo vives, quien lo gusta. Exacto. No te das cuenta, pues lo bueno que es y lo difícil que es también. Y con respecto pues al tema de estimulación, estoy llevando a esta chiquita desde los dos meses cumplidos a Dinámicos. ¿Por qué? Pues porque, a ver, yo creo que con todos los hijos me imagino que es igual y que debe ser muy bueno, pero yo primeriza sin idea, yo dije no, yo quiero aprender qué es lo que le gusta a esta niña, cómo hago, como para que la niña se desarrolle, cómo se debe ir desarrollando. Y bueno, y supe de Dinámicos porque me habían hablado mucho y tal, y dije bueno, voy a ensayar. Pero uno con el segundo no va nada. Ah, yo no sé, yo no sé cómo es con el segundo. ¿Había, señor, estimulación prenatal con Inés o no? No. En la barriga, musiquita, colores, luces, todo lo que hacen, lo casero nomás. Sí, caserito en la casa. Pero entonces con los dos meses cumplidos hice el primer curso, que es de cuatro clases y que es muy lindo porque es como la mamá y el bebé, o sea, todavía pues no es como... Que además, eso iba a decir, es una edad compleja porque uno no sabe qué hacer. Sí, sí. ¿Qué hago con un bebé de dos meses? O sea, algo muy extremo, es muy extremo para la edad, algo demasiado calmado, pues no lo estimula y uno es como embalado, literalmente. ¿Qué hago? Sí, pero la verdad es hermoso el curso porque es como crear el vínculo con el bebé, aprenderle a hacer los masajes, ir viendo las reacciones como del bebecito, lo que le gusta y lo que no le gusta. Empiezas como a ver que en realidad sí reaccionan a cosas, que a las canciones, las posiciones que más les gustan. Ahí es que no sabes si es de verdad. Es que yo creo que es lo que más te llamó la atención, porque bueno, uno ahí a esa edad todo lo sorprende, todo es un descubrimiento, pero hay alguna cosa en especial que hayas notado dentro de esa estimulación que te ha llamado mucho la atención de cómo reacciona Inés a algo. Por ejemplo, la música, le encanta, o sea, es impresionante, es impresionante, a veces está aburrida, llorando, tal, y se le ponen a cantar y ahí mismo empieza como a poner atención. Está pidiendo el chupito. Está pidiendo el chupito. Ahí está abriendo la boca. ¿Está pidiendo el chupo? Sí. Ay, eso. Eso. Y sí que dice, nos cayó. ¿Siempre lo has hecho tú? ¿Este proceso lo has estado acompañando? ¿O hay veces que no puedes ir y le dices, mamá, no sé, mandas a alguien? No, hasta ahora, pues, como está tan chiquitica, ya apenas tiene cuatro meses, entonces he estado pues como todo el tiempo en la licencia de maternidad, entonces lo he disfrutado cada minuto, pues lo he hecho yo personalmente todo. Y bueno, vamos a ver si puedo lograr seguir. Ni siquiera ha habido clases en las que te sientas como muy cansada, porque realmente el que hace la clase es uno. Uno termina, vea, jugagado. ¿Y hayas necesitado relevo? No, porque es una vez a la semana. No, la verdad no, para mí yo soy feliz, yo no veo la hora que sea el jueves, que es la hora, el día que tengo la clase, porque ya paso de nivel, para ir y estar con ella y aprender. ¿Y eso que aprendes, lo haces en la casa? Sí. ¿O es solo la clase? No, en la casa, en la casa también. ¿Y hay curso, clase para toda la familia también, para las abuelas, para que todos aprendan? Sí, con el papá, por ahora hemos sido el papá y yo. ¿El papá también ha estado? El papá también ha estado. Sí, también tiene licencia. Sí, el papá también ha estado. Claro, no, él aprovechó las, como te digo, yo no sé cómo será con el segundo, pero con el primero, que tú no me quiero perder, que quiero ver, que quiero estar con él en las primeras clases, muy lindo, muy especial. ¿Han sentido que justamente esos ejercicios, esas prácticas de estimulación, ha como generado una conexión entre ustedes dos, que no hubieran logrado quizás sin haber empezado a eso? Sí, yo sí creo, yo sí creo. La verdad es que, como te digo, que el tema del masaje, que le haga así, que esto le gusta a los bebés, y que esto los despierta, y que esto otro antes los arrulla y los duerme, pues, honestamente, a uno eso solo no se le ocurre. O sea, a mí no, por lo menos. Yo le hago eso y de pronto la porreo. Entonces, la verdad sí, ha sido muy especial. Yo decía que las clases son para uno, efectivamente, porque uno es quien aprende, quien luego implementa y juega con ellos, pues se vuelve como el paciente en el que uno practica todo lo que aprende. Pero es un curso que de verdad, como que lo empodera a uno a dejar tantos miedos y tanto desconocimiento, que uno no sabía que esto se podía hacer, que esto sí se podía hacer, y uno nota los avances realmente en ellos. Sí, no, total. Por ejemplo, que tú coges al bebé de los brazos y lo levantas, o sea, eso da mucho miedo al principio, porque la cabeza, eso no la sostiene, esa cabeza es así para atrás. Que si a ti no te guían y te dicen, no, hazlo, que eso es bueno, pues yo en la casa no voy a experimentar con eso, pues pienso que se me va a desnucar. Entonces, uno sí nota, la verdad, uno sí nota que... Pero es que de miedo es de todo, porque uno con papá le dicen lo mismo, no es lo que le desprenden los brazos, no es lo que le desprenden los brazos, no es lo que... Sí, pero tú estás allá con gente que es profesional y que saben lo que están haciendo y tal, entonces ya es otra cosa, yo sé que lo que estoy haciendo es lo que debo estar haciendo. Entonces, sí, no, la verdad, a mí me ha encantado, me ha encantado. Por lo general, ¿quiénes asisten contigo? Es un curso, ¿cuántas mamás están ahí presentes? No, menos. Los primeros, el primer curso que es de los dos meses a los tres meses, éramos como cinco, cinco niños con cinco mamás o hay veces está la mamá y el papá, pero cinco niños. Es que por eso quería preguntar, aunque es que está muy chiquita y la mayoría de las veces le cubre la licencia ese tiempo a la mamá y la mamá puede acompañarlo, pero quizá más grandecitos, no sé si te ha tocado ver, no pueda ir la mamá, pero ¿quieren tenerlo en el curso? Sí, no, yo he visto que los mandan con enfermeras, con niñeras, con la abuela, con la tía. Pues ahí va mucha gente. Va mucha gente. Toma posesión. Sí, yo, por ejemplo, yo pues trabajo y ya voy a volver a empezar del todo. Cuando no pueda, encontraré también cómo mandarla, pero que siga porque ella disfruta impresionante. Ya viene la otra etapa de medirlo del vínculo. Cuando se entra a trabajar, que ese es el otro paseo que viene. Mariana, vamos a ir a la línea un momento para escuchar a Marta, que nos llama al 268-6033, abuela de María Ángel. Marta, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, contento de escucharte, Marta. ¿Cuál es tu inquietud? ¿Qué nos quieres compartir? Más encantada estoy yo de escucharlos de nuevo. Qué lindo. Sí, me encanta el programa. Aunque yo soy abuela, pero bueno. Oígame, no, yo le digo, mi nieta tiene seis años y ella es piloso horrible. Imagínense que el año pasado salió de la escuela de octubre y con medalla y todo en voleibol. Entonces, ella estaba dentro de la natación, pero me quedaba aterrada porque, ¿ustedes se acuerdan que después de noviembre y diciembre estaba lloviendo mucho y esos aguaceros tan miedosos? Abuelita, vamos, vamos. Oiga, y lloviendo y lloviendo se tiraba esa agua de una. Entonces, a ella le encanta la natación y ella con eso se entretiene. Demasiado ágil esta niña y ella no se queda quieta. Entonces, o sea, yo digo que eso de cuánto le sirve a ella según el tema que están tocando, ¿cierto? ¿Sú bien estimulada de niña María Ángel? Ella estimula, sí, el cerebro, claro. Y ya está en el segundo nivel. Apenas tiene seis años y está en el segundo nivel. Perfecto, Marta. Nos alegra mucho esos logros de María Ángel. Muchas gracias por compartirlos. Muy bien, pues esta es más o menos la historia de una mamá que ha decidido meter a su hija desde temprana edad a un curso de estimulación que ya bien lo dijimos no es tanto para la hija como para la mamá quienes aprendemos de la mano de expertos cómo deben ser esos ejercicios que van a favorecer su desarrollo. Ahora vendrán los expertos a cortarnos no sólo qué tipo de ejercicios sino por qué es tan importante quién realiza esos ejercicios y en qué momento lo hace junto al bebé o la bebé que están acompañando y cómo eso favorece al establecimiento del vínculo qué es el vínculo qué pasa si no se establece correctamente eso qué implicaciones o qué incidencia tiene en el desarrollo de un niño todo eso lo hablaremos al regresar. Mariana muchísimas gracias Inés estás muy bonita muchas gracias por acompañarnos muchas suerte con esa entrada a trabajar muchas gracias el alma y el corazón muchas gracias bueno nos vamos a ir a la pausa Don Leo con el dato Moni vamos a la pausa ya regresamos un corto muy corto con el dato que nos cuenta lo siguiente en paso a paso cuando el niño tiene una relación sólida y saludable con su madre existe una alta probabilidad de que en el futuro mantenga relaciones saludables con otras personas basadas en la empatía el afecto el deseo de compartir el inhibirse de agredir la capacidad de amar y ser amado es nuestro tema de hoy ya regresamos con los expertos en paso a paso estás viendo paso a paso crecemos juntos tú y yo paso a paso se va pa' Bogotá arepitas pa' mamá que ya llegó de trabajar ahí está Cristóbal en nuestro mamarasi de paso a paso aplicando todo lo que estamos hablando hoy estimulación haciendo arepitas cantando con la mamá todo esto lo vamos a ver ahorita también en la práctica qué hacer con ello recuerden enviar sus videos y fotografías a nuestro mamarasi a paso a paso arroba telemedellín punto tv y nuestra línea está abierta 268 60 33 por lo pronto mientras llegamos allá y ustedes se animan a enviarnos y compartirnos todas esas imágenes que han recolectado durante todo este tiempo nos vamos de una vez con el experto para que nos resuelva las dudas de la estimulación y el vínculo hoy nos acompañan dos expertas mamás también mamá de tres una mamá de dos otra Luisa Álvarez y Laura Yacamán Luisa Laura bienvenidas a paso a paso hola hola ellas además de mamás pues son dueñas de un reconocido centro de estimulación en la ciudad que se llama Dinámicos y que asumo yo Dinámicos surgió a partir de que nos volvimos mamás y entonces o como es la historia cuando empezamos todavía no hubiéramos mamás genial ¿por qué empezó? ¿cuál fue la motivación? sí a las dos nos gusta mucho pues nos gustan los niños nos gusta el trabajo con los niños queríamos ser independientes y nada hablábamos y Laura también había como estudiado algo relacionado pues como con centros infantiles administración de centros infantiles y veíamos pues que en Medellín había una buena oportunidad eso fue hace siete años y bueno entonces ideamos Dinámicos los primeros claves siete años en el desarrollo de un niño hoy ya los han cumplido digamos y tienen un montón de conocimientos que hoy vienen pues a compartir con nosotros hoy decidimos juntar dos temas que pues digamos que a simple vista parecían no tener nada que ver el uno con el otro pero si los vamos entendiendo de manera separada y partimos como de la unificación y personalización de cada concepto vamos a entender muy bien cuál es la importancia y para que empecemos entonces por ahí qué es el famoso vínculo y lo que hablábamos ahora que es que está muy apegado y quién dijo eso era malo qué es o qué tiene que ver el vínculo con el apego o en fin bueno el vínculo pues es una relación emocional intensa pues como para el tema que nos compete hoy entre la mamá y el bebé o el cuidador primario de ese bebé es una relación basada en cariño el afecto el amor que le da seguridad a ambos que le brinda protección ese es el vínculo ese es el vínculo efectivo y qué es la estimulación y ahora uno dice hay estimulación temprana si debería ser como el término adecuado la estimulación temprana pues en realidad sería decir más una estimulación adecuada y nosotros que venimos de dinámicos cuando nos preguntan siempre decimos es una estimulación adecuada porque se desarrolla al niño adecuadamente al nivel de desarrollo en el que el niño esté los ejercicios para un niño de seis meses son totalmente diferentes que los ejercicios para un niño de un año porque nosotros lo que buscamos es desarrollar al niño pero adecuadamente al nivel de desarrollo que el niño tenga pero cuando hablamos de estimulación necesariamente tenemos que referirnos a un centro de estos especializados no también puede ser en la casa pues como le preguntaba ahorita a Mariana si ella hacía esos ejercicios en la casa es muy importante que sea que sea una cosa constante que sea que le dediquemos tiempo a los bebés que los estimulemos constantemente nosotros como centro servimos como una guía y tenemos a las personas profesionales y personas pues que saben mucho del tema y acompañamos a las mamás en eso y buscamos que las mamás les recomendamos que lo hagan también en la casa pero debe ser constante no solamente debe ser pues en centros de desarrollo el vínculo siempre entre un hijo y la madre será mucho más fuerte que con su papá porque de todas maneras de entrada nos llevan nueve meses de ventaja y ya además de la lactancia siempre será más fuerte no necesariamente no necesariamente depende mucho de la calidad del tiempo que pase cada uno con el bebé depende de la disponibilidad emocional y física de cada uno con ese bebé puede que haya una mamá que no esté muy disponible pues por muchas cosas y puede que el papá sí entonces puede que sea nosotros vemos que en dinámicos hay unos papás súper comprometidos nosotros tenemos clase los sábados y los sábados por la mañana y por la tarde es el mejor día dinámico y es por eso porque van los papás porque va el papá con la mamá y uno ve que hay unos papás que se meten en esa clase y la hacen con un amor y una ternura que uno queda derretido entonces no es patrón de apego y no apego al patrón no, y también como decía Luisa hay muchas mamás que no tienen el tiempo para dedicarse a los hijos y como decíamos lo importante no es la cantidad sino la calidad y si el papá llega a la casa después de la oficina y se dedica media hora el niño a cantarle a abrazarlo a jugar con él a reírse con él eso va a ser mucho más que cualquier cosa va a desarrollar un recuerdo los recuerdos que van quedando por ahí a propósito del chascarrillo aquí del patrón del patrón de apego que es el patrón de apego porque uno siempre escucha cuando habla de vínculo de estimulación que se va desarrollando el patrón de apego y generalmente cuando ya luego entran a la guardería ese proceso de adaptación tema que tendremos el jueves calma que me lo han pedido algarito herido por las redes sociales aquí estará el jueves ese patrón de apego entra entre comillas a jugar en contra porque está tan bien establecido que ahora quedarse sin su representante del patrón de apego pues les cuesta pero ¿qué es? sí pues el patrón de apego es un estilo de apego que se desarrolla hay varios estilos ¿cierto? digamos que el ideal es el patrón de apego seguro o el estilo de apego seguro también hay otros estilos de apego que son el ansioso ambivalente el desorganizado el evitativo esos estilos de apego se desarrollan de acuerdo a la forma como la mamá y el niño interactúan o sea puede ser bueno o puede ser malo siempre es algo positivo ¿y a qué edad se define ese patrón? de apego desde desde el año pues digamos que el vínculo con la mamá se empieza a desarrollar desde la gestación pero cuando el niño nace y empieza ya a interactuar por fuera y empiezan pues como a vivir las experiencias conjuntos se empieza a desarrollar el vínculo y puede cambiar digamos de pasar del seguro al ambivalente puede puede cambiar depende de la disponibilidad de cada uno que sea algo constante puedes pasar de bueno a malo de malo a bueno sí vamos a la línea está Vanessa con nosotros 2686033 mamá de Samuel Vanessa ¿cómo estás? bienvenida muy bien ¿y usted? ¿cómo está? contento de escucharte Vanessa ¿qué edad tiene Samuel? nueve meses muy bien ¿cuál es tu aporte a nuestro tema de hoy? no era para hacerles pues como más bien una pregunta es que lo que puede es que yo en el momento soy como en un caos porque pues él tiene nueve mesesitos pero durante esos nueve meses él solo ha permanecido conmigo pues a mi cuidado todo el tiempo cosa que me parece maravillosa entonces en ese momento yo me estoy pues preparando para entrar a estudiar cosa que me parece fabulosa la pregunta pues de cómo hacer porque igual pues por ejemplo las abuelas dicen que no no lo cuidan que porque él llora mucho que porque la falta de estar conmigo entonces como por eso muy bien pues muchas gracias Vanessa por tu inquietud muy válida yo creo que a ti más que este programa que nuestro tema de hoy es cómo está relacionado ese vínculo estrecho que se forja ya vimos que puede ser positivo o negativo a través de la estimulación de los niños más que este tema concretamente el del jueves con ese proceso de adaptación que no sólo es para los niños sino también para nosotros los papás le va a aportar muchísimo pero no sé si quieran pues como resolverle así de primera mano pues mira yo quería como contarle que los niños son supremamente resilientes cierto que confíe en su bebé en lo que ella le ha enseñado en lo que lo ha acompañado estos nueve meses que le hable mucho y le cuente lo que va a pasar para ellos es muy importante estar preparados tiene nueve meses pero él sí te entiende te escucha te siente si tú estás estresada por ese cambio grande o lo vas a dejar con alguien que de pronto tú no confías en que lo va a cuidar bien él también se va a estresar entonces trata de tranquilizarlo dejarlo con una persona en la que tú confíes para que tú puedas estudiar y puedas dedicarle también tiempo cuando no estés estudiando que creo que esa es su mayor angustia porque su red de apoyo en este momento le está dando la espalda completamente porque llora no es una razón para decirle no porque toma tiempo a adaptarse y por eso te digo conectadísimo al jueves que te va a ayudar muchísimo volviendo con este tema Leo preguntaba en qué parte de la vida se establece el vínculo pero cuál es como el plazo máximo para lograrlo si no se están viendo y dicen yo siento que no tengo ese vínculo establecido ¿es tarde para empezar? yo creo que eso nunca es tarde para empezar como decía Luis ahorita ese vínculo empieza pues hasta desde que el bebé está en la barriguita de la mamá y yo creo que uno toda la vida lo tiene que ir alimentando trabajándole a eso mostrándole que esa persona siempre está ahí porque lo que uno busca con el vínculo afectivo es que esa persona siente que hay una persona que me va a proteger que me va a dar seguridad que va a estar conmigo en casos de angustia y eso se puede mostrar durante toda la vida eso nunca hay un vínculo un tiempo como para decir es aquí o se acabó pero si hay un vacío de aquí para atrás ¿cómo empezar? porque es mucho más fácil hacerlo cuando no son digamos de una manera muy consciente sino que hace parte de su día a día y pues ellos dan por hecho que existe un vínculo entre la madre y el hijo en este caso o entre el padre y el hijo pero cuando hay vacíos de abandono de madres ausentes de madres no dispuestas a atender las necesidades del niño eso se puede rellenar subsanar recuperar sí, todo eso se puede trabajar pueden tener un acompañamiento de un experto pero sí se puede trabajar puede suplir esas necesidades que al niño le hicieron falta puede llenar esos vacíos yo creo que el amor como y la entrega de un cuidador primario pueden enmendar muchas cosas pues que al bebé le hicieron falta obviamente pueden quedar algunas huellas pero yo creo que nunca es tarde todo se puede trabajar exactamente nunca es tarde para empezar a trabajarle a eso y yo aquí entraría con la nota que pusieron ahora del dato es verdad o sea lo que uno empieza con los niños a pequeña edad eso se va a ver en el futuro de los niños y todos queremos estamos aquí trabajando por un mejor país totalmente queremos niños que cuando estén más grandes puedan tener relaciones más saludables con personas y eso es lo que estamos haciendo nosotros desde chiquito empezar a involucrarles a los niños pero nunca es tarde para hacerlo lo importante es que la persona siempre siente que tiene una persona y que le dé protección y cariño habiendo digamos como descifrado un poco aclarado partimos de la misma base con estos conceptos importantísimos creo que llegamos al punto del programa que todos estábamos esperando porque qué tiene que ver la estimulación con el vínculo afectivo bueno tiene mucho que ver la estimulación como lo decíamos ahora pues es buscar desarrollar al máximo el potencial de los bebés entonces se hacen actividades como le decía laurí que sean adecuadas para la edad y es un momento en el que nosotros en Dinámico recomendamos pues que primero que todo que se haga con mamá o papá si es posible pero también como lo decía Mariana van las niñeras van las tías hasta las abuelas van personas que igualmente son importantes en la vida del bebé entonces durante esta estimulación cualquier actividad que estemos haciendo que le estamos diciendo al bebé que es importante para nosotros que le estamos dedicando el tiempo de calidad y de cantidad que le estamos pues que nos importa su desarrollo todo eso está relacionado con el vínculo afectivo y ayuda a desarrollar al máximo también el vínculo que se tiene con eso Mariana decía que es como un momento especial donde se genera una conexión especial el miedo cuando las mamás no pueden hacerlo o tenemos que salir a trabajar pero hacemos el esfuerzo para que el bebé pueda asistir o no se pierda sus ejercicios en casa de estimulación si es el cuidador quien los hace bueno de acuerdo a cada familia a sus posibilidades aparece el miedo de ese establecimiento de vínculo con otra persona diferente con la madre ¿cierto? entonces nos da temor de que su figura principal y su mayor representación de amor y de apego sea una persona diferente a nosotros ¿eso pasa? no yo creo que a la mamá pues es muy difícil pues siempre la figura materna ser muy importante para el hijo mamá es mamá como dice el bicho exacto como dice el mamá está por encima del papá de las abuelas de todo pero mamá es mamá entonces obviamente tratamos de que siempre sea la mamá la que está en las clases pero vemos que van unas abuelas súper dedicadas unos papás súper dedicados unas niñeras también muy dedicadas a los hijos y eso es lo importante que el niño por lo menos aprenda a hacer esos vínculos con otra persona y nosotros sí tratamos que y les damos mucho la razón a los papás que no están que por favor lo que hagan en casa en la clase lo repitan en la casa son unos masajes unos ejercicios que es muy rico que los papás saquen 10 minuticos al día y los hagan con el niño ¿qué ibas a agregar? no pues que en dinámicos si las niñeras van a la clase nosotros les recomendamos enseñarles pues y extender el conocimiento a los papás entonces perfectamente el papá puede dedicarle también su rato en semana varias veces en la semana a hacer esos ejercicios y puede fortalecer también ese vínculo igual que la mamá pues porque en ningún momento esperamos a que las mamás ninguna mamá pues trabaje y todas lleven a sus hijos a estimulación las que lo pueden hacer muy rico y las que no también muy rico que encuentren la forma de simplemente pues que alguien lo lleve y pueda el niño tener esta experiencia y además pues extender ese aprendizaje a los casos ¿qué tan nuevo es ese concepto o esa conciencia de los padres de generar esa estimulación ese vínculo porque yo le pregunto a unas tías mías a mi mamá y no la estimulación de nosotros era nos metían en un cajón o era irnos con el papá a ordeñar la vaca con la leña para los bobones ahí no había como una conciencia de generar ese vínculo sí cada vez más está pues en nosotros la conciencia de que es importante estimular y generar el vínculo tú puedes oír muchas abuelas que dicen no pues a mí no me estimularon y no me pasó nada o cierto pero por eso es importante entender qué es la estimulación es desarrollar al máximo los potenciales de los bebés cierto entonces un bebé puede gatear pero si va a estimulación puede hacerlo mejor puede entender mejor su ubicación temporoespacial pues son muchas cosas que se pueden mejorar y perfeccionar a través de la estimulación y otra cosa muy importante el tema de estimulación en un centro de estimulación es que los niños aprenden a socializar y a estar con otros niños desde muy pequeña edad porque no es lo mismo un niño que lleva el primer año encerrado en la casa con la niñera o con la abuela a un niño que se acostumbra a ir a un centro donde ve otros niños donde ve un niño llorar otro niño que se porta bien y todo eso es bueno para el desarrollo del niño nosotros tenemos casos de niños que por ejemplo hacemos cualquier ruido y el niño llora y es porque el niño no está acostumbrado a esos estímulos auditivos entonces nosotros les damos la recomendación a los papás que cuando estén en la casa prendan la licuadora y que el niño pase al lado de la licuadora abrazándolo, cargándolo pero que sienta esos estímulos que se sienta seguro exactamente porque también hay que ayudarle al niño con todos esos estímulos que tenemos alrededor del mundo que tanto es así este auge por estimular a los niños ya sea caseramente o especializadamente pero algo les hacemos así sea que los untemos de maicena para que sientan la textura bueno cualquier cosa que se ha empezado a hablar de un término que son los niños sobre estimulados o hiper estimulados ¿existe eso? eso existe pero pues sí está muy mal entendido la sobre estimulación es hacerle a un niño pues digamos actividades para las que su cerebro o su cuerpo no están listos para hacer por eso en Dinámicos hacemos tanto énfasis en que son actividades adecuadas para cada edad nunca vamos a poner a un bebé de seis meses a hacer una cosa que no podría hacer para un bebé de doce meses hacer algo que todavía su cerebro no está listo para hacer esa es la sobre estimulación o sobre cansarlos o hacer es de acuerdo eso que dice Luis y por eso es que nosotros tenemos los cinco niveles en estimulación porque los tenemos muy separaditos dependiendo del desarrollo de cada niño finalmente antes de irnos al corte para poder regresar con la práctica para que aquellas que no tengan la posibilidad de llevar a sus hijos a un centro de estimulación puedan empezar a hacer algo en sus casas de manera un poco artesanal pero todo sirve todo con el único fin de desarrollar el máximo potencial de nuestros hijos que creo que todos lo queremos tengo una última pregunta ¿qué es lo que pasa durante ese proceso de estimulación que genera esa conexión tan fuerte con quien lo hace junto al bebé? pues porque es un momento único uno a uno con esa persona y ese bebé dedicándole en dinámico son 50 minutos dedicándole 50 minutos donde le está prestando toda su atención todo su amor todo su cariño le está diciendo con esto que es una persona muy importante para él entonces eso siempre fortalecerá el vínculo afectivo porque el niño se va a sentir seguro se va a sentir querido se va a sentir importante entonces yo creo que eso es como lo más importante que haya esa conexión y dedicarle ese tiempo exacto y también por ejemplo lo que dijo ahorita Mariana que ella en las clases de estimulación está aprendiendo qué le gusta y qué no le gusta al niño cada hijo es diferente cada papá es diferente con cada hijo entonces también es un espacio donde nosotros podemos conocer al hijo por ejemplo haciéndole masaje rico tocarle hacerle masaje le gusta por la espalda le gusta más por las piernas mi hijo es musical mi hijo no es musical a mi hijo le gustan las texturas a mi otro hijo no le gustan las texturas porque cada uno es un mundo diferente entonces también es una forma muy buena de nosotros conocer al hijo y que el hijo nos conozca a nosotros pues muchísimas gracias pues no solo por estar aquí sino también por todo lo que aportan de manera directa e indirecta con esta ocurrencia de hace siete años que gracias a Dios existe y que bueno que lo hacen digamos con la mejor de las intenciones se han preparado para esto pues también ser siores y a donde los llevan porque hay gente que realmente pues lo hace por hacerlo no tiene el conocimiento no tiene una buena intención y pues eso se ve reflejado según todo lo que hemos conversado hoy en el establecimiento del vínculo y todas las consecuencias o positivas o negativas que eso puede traer a largo plazo para el desarrollo y digamos el autocontrol y la libertad y la independencia que cada niño va adquiriendo en su proceso evolutivo muchas gracias nos vamos a ir al corte pero aquí están nuestras grandecitas pequeñitas que quienes se tomaron la molestia de enviarlas en vacaciones la sacaron del estadio la lectura puede ser una buena forma de estimular a nuestros hijos y de hacer que aparezcan cosas como estas grandecitas pequeñitas con las que nos vamos al corte Tomás está aprendiendo a leer y como todos los niños en esa etapa pues lee cuántos letreros se le aparecen mami imagínate que Santa Fe se va ¿cómo así hijo que se va? sí mami lee la valla lee la valla sale se va Santa Fe se va salió hermoso Tomás gracias por compartirla nos vamos al corte ya volvemos Santa Fe se queda solo está en promoción estás viendo Paso a Paso Abuelos cuidadores o mamás en embarazo volvemos con la práctica en Paso a Paso estimulado estimulado no la puedo ver me pica me pica y me trajeron una muy chera para aprender muchas gracias a nuestra invitada vamos con la práctica de una vez en Paso a Paso muy bien está con nosotros Ángela Ramírez Ángela bienvenida Paso a Paso muchas gracias profesora de estimulación que además viene acompañada por Inés nuestra primera invitada y que más Juan va a estar también con nosotros Juan enseguida entramos a Juan la modelo y el modelo eso es muy importante son edades diferentes por eso vamos a empezar con Inés que tiene cuatro meses y los ejercicios de estimulación son distintos este me encanta porque ella acaba de pasar de nivel pero de ahí para atrás es que yo digo que uno se embala porque como dice una amiga nuestra muy cercana al programa yo que tengo una mática no sé no hace nada qué le hago por dónde lo cojo qué hacemos eso les enseñamos en dinámicos en el primer nivel que se llama mi bebé y yo que va de dos a tres meses para mamás que no saben qué hacer con sus bebés allá les podemos enseñar a regar la plantita y a podarla mucho para hacer con esos bebés de dos a tres meses y ya Inés pasó a un nivel que se llama cabecitas que va desde los tres meses más o menos hasta los seis meses y medio o siete sí en este nivel enseñamos a la mamá esos masajes de activación masajes de fortalecimiento de pierna y brazos preparan masajes de la parte cefálica y control de espalda importantísimo entonces mamá Inés va a echarse un poco de crema y va a empezar a acariciar desde el talón cada dedo de su bebé y va a activar la activación que se hace todo en el día ¿qué hacemos con la activación? con la activación prepara ese músculo a esa actividad del día lo podemos hacer después del baño podemos formar unas rutinas mamás y esto no solo ayuda a ese fortalecimiento de piernas y brazos sino también a ese vínculo que es lo que estamos hablando a esa conexión de esa mamá mire esa cara de esa mamá yo le digo mucho a las mamás cante aunque no cante importantísimo que escuchen esa voz de esas mamás entonces en Dinámicos enseñamos canciones para cada ejercicio desafinadas desafinadas a los gritos en la ducha cuando sea y como sea la voz de la mamá es buena hola Inés ¿cómo estás? hola Inés ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? hola Inés ¿cómo estás? y mamá le va contando que le está acariciando sus pies y que va a pasar por sus piernas eso es súper importante Inés narrando cada cosa que les hacemos importante cada ejercicio explicarles los bebés yo hubiera cantado esa canción posiblemente con la olla de la cocina se vale se vale se vale también si me hubiera simulado la miedo a los vecinos también y el molinillo también hola Inés ¿cómo estás? pa 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 activo esas piernas y luego activo esas manos abro esas manitos le voy haciendo círculos le voy deslizando y le voy contando que tiene unos dedos aquí encuentro una pregunta interesante porque es que muchas veces hacemos masaje justamente es para desactivarlos y entonces como que el masaje para activarlos se hace distinto porque entonces podemos estar haciendo por las noches el masaje y resulta que estamos haciéndose el para activarlos y pailas las mamás me dicen Ángela estaba con razón me llora toda la noche si es que lo activa antes de acostarlo entonces le hablamos mucho a la mamá en el día se activa de abajo hacia arriba y en las noches que hago con mi bebé lo relajo de arriba hacia abajo relajo a mi bebé esa es la clave pero no solo para los hijos eso debe ser para el esposo también para la pareja para la esposa y hay alguna hora específica en la que sea mejor el mas beneficioso el masaje para ellos cualquiera de los dos después del baño es importante que activemos en el día cuando vamos a hacer los ejercicios si es importante siempre activar antes de alimentarlo o después después del baño después del baño y en la noche busco un ambiente apropiado busco una música clásica que relaje a mi bebé y empiezo a hacer los ejercicios de relajación importante como decían ahora esa repetición que sea el momento que ellos sepan llegó el momento y mi papá viene a relajarme que es el momento y me están activando importante crearlo de la rutina también que era la determinada hora de hacer ese masaje pues para manera de resumir esta etapa el tacto es clave es vital yo digo es el alimento del alma cuando yo estoy estimulando a mi bebé aparte de fortalecer estoy realizando un vínculo importante con mi bebé entonces el tacto es demasiado importante ese contacto con mamá visual perdón las carreras mías pero es que veo allá una cosa clave también que muchas mamás desconocen y es el tema de esos colores porque es tan importante porque tenemos poco tiempo y quiero contarles millones de cosas eso este es un trabajo que hacemos para esa discriminación visual ellos están en pleno de fortalecimiento ocular entonces demuestramos a las mamás que a partir de esta lámina podemos ponerla a 30 centímetros de distancia de mi bebé y contarle que es el pato y que hace cua 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 y también pinte aunque no pinte y porque la importancia del negro el rojo y el blanco son los primeros colores que ven los niños el rojo el blanco y el negro a los tres meses si ya van viendo colores brillantes como el verde el azul pero el rojo blanco y negro es los primeros colores que ven en esto de pinte aunque no pinte podemos hacer mamarracho rojo en el computador puedo sacar imágenes la blanco y rojo y empiezo a mostrarle a mi bebé y a cantarle el patito el patito cua 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 va caminando para la ciudad el patito cua 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 va caminando para la ciudad mire Inés está feliz viendo a Juan y Juan le va a acompañar con el tambor bien Juan trabajo de fortalecimiento ocular o sea todos los días podemos con el vínculo afectivo desarrollar habilidades a través del canto de la música de hablarle al bebé la música en dinámicos es demasiado importante nos parece importante porque es la chispa que desarrolla las dimensiones del desarrollo esto es lo que les decía yo lenguaje eso me está pervocando la atención le toca le toca le toca la música Ángela Ángela hablemos un poquito de esta edad de Juan sí Juan es una etapa súper interesante Juan tiene 12 meses y ya está interesado en caminar entonces podemos hacer ejercicios de marcha con él ahora vamos a mostrar cómo le podemos hacer ejercicios a los bebés ya Juan pasó la etapa del masaje ya más actividad yo les voy a hacer una propuesta aquí abrochamos a todo el mundo y por ser el primer programa al año no se van a salvar qué tal si hacemos un programa solo de práctica para que las mamás aprendan en la casa los ejercicios cuando quieras listo abrochadas muy bien mostremos por hoy algo con Juan Juan vamos a caminar vamos con mamá a caminar a caminar a caminar Juan estoy muy interesada en los instrumentos musicales qué alegría siento vamos Juan a caminar tú quieres tocar hoy Juan no quiero caminar yo quiero tocarlos pero eso es clave no forzarlos no quieren que lo disfruten es que como ya le dijeron que volvía para otro programa yo camino en otro programa ya hoy qué le podemos hacer a los bebés mostrarles posibilidades motivarlos en esta etapa entonces les decimos a los papás los niños empiezan a trabajo de marcha con aros arrastrando módulos empezamos mucho trabajo de marcha el día que el bebé no quiera hacer la marcha por eso trabajamos dimensiones del desarrollo entonces en la música le va a ir mejor ese día y y también en dinámicos pues recomendamos mucho eso y nunca en las clases pues forzamos a los bebés a hacer algo de lo que no quieran hacer si un bebé pues está por ejemplo hay una etapa en que los ponemos tratamos de poner mucho boca abajo antes de que empiecen el arrastre y ellos son muy reacios estoy segura que le pasa a todas las mamás se ponen a llorar tratamos de que eso sea un momento que les guste y que le cojan cariño a eso porque eso va a ser la base para el arrastre del gatillo más adelante entonces nunca forzamos a los bebés tratamos de estimularlos y de motivarlos como decía Ángela pero que sea divertido y didáctico para ellos porque el aprendizaje a través de lo divertido es mucho más fácil va entonces para la próxima semana un programa práctico con diferentes edades para aprender pues como ejercicios en casa que podamos hacer para que el propósito de este año 2018 estimular a nuestros hijos para sacar su máximo potencial se cumpla nos vamos a despedir cantando con una alegría siento cuando vamos a dinámicos me divierto canto, exploro y aprendemos jugando con el amor que me expresa mi papá y mi mamá puedo crecer seguro lleno de felicidad lleno de felicidad con mis ojos veo el mundo los colores el cielo y el mar con mis oídos escucho sonidos yo 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 ¡Gracias!